Bien, nos vamos hasta el RIMAC. Nuestro compañero Felipe Ríos tiene detalles de un asesinato. Felipe, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por favor, detalles. Así es, Valerie, buenas tardes. Es lamentable dar este tipo de noticias a esta hora de la tarde. Sí, hace unas horas asesinaron a una madre de familia en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, con calle 4, aquí en el RIMAC. Aparentemente un hombre a bordo de una moto llegó y la acribilló, la sorprendió a esta mujer, quien se encontraba desplazándose por esta zona del RIMAC. Un impacto de bala acabó con la vida de Andrea Soledad Pinto Hernández, de 30 años, una joven madre de 30 años, quien hace cuatro meses, tenemos entendido, vino al Perú para asistir al velorio de su madre. Ella aún, la policía, se mantiene acordonando esta zona donde ocurrió el homicidio, el asesinato contra Andrea. Hay distintas versiones que se tejen en cuanto a su muerte, como un ajuste de cuentas, una venganza, como que también una disputa por terrenos. Esto todavía es materia de investigación por parte del personal de la DIRINC, quienes ya llegaron hasta este lugar para iniciar las investigaciones que llevarán a descubrir el motivo por que habrían asesinado a Andrea Soledad Pinto Hernández, de 30 años. Ella es una hincha muy conocida por aquí, en la zona hincha del Sporting Cristal, una joven muy alegre, que no se explican las personas que la conocen, su muerte de ella. A esta hora ya también ha llegado personal de criminalística, también está la fiscalía haciendo su trabajo. Seguramente ellos más adelante van a ordenar el levantamiento del cadáver de Andrea Soledad Pinto. Hemos intentado acercarnos, conversar de repente con algunas familiares de la UCCISA, sin embargo, ellos han preferido no dar ningún tipo de declaraciones. Pues ya es comprensible, ante esta situación, ante este dolor de su muerte, familiares aún están muy conmovidos por la muerte de Andrea Soledad Pinto Hernández. Ella aún permanece dependida en el piso, hay peritos de criminalística ya haciendo su trabajo y seguramente más adelante ya van a ordenar su traslado hacia la morgue central de Lima. Sí, Felipe, mira, la pregunta que te tenemos, no sé si logras escucharnos. ¿Qué suceso? Sí, te escucho, Valerí. ¿A qué hora fue exactamente? Y lo que comentabas es que ha sido una persona en moto y directamente hacia ella. No lo digo porque ya en varias oportunidades hemos informado sobre muertes a plena luz del día, de la misma forma, ¿no? Directamente hacia alguna persona en el interior de un vehículo y no es primera vez que además sucede en el RIMAC. Bueno, Valerí, según nos comentan personal de serenazgo del RIMAC que este homicidio habría ocurrido alrededor de la una de la tarde y es un sujeto quien se desplazaba en moto quien finalmente acribilló a Andrea Soledad Pinto. De acuerdo, y todavía eso, depende de las cámaras, ¿no? Bien. En esta zona... Sí, así es, hay una cámara que tal vez nos va a poder dar mayores luces de lo que realmente ocurrió contra esta joven madre de familia quien tiene un niño, quien deja en orfandad, vive en España, es la información que tenemos de este pequeño. De acuerdo. Ella solamente vino para asistir al velorio de su madre hace unos cuatro meses y esto lamentablemente ha ocurrido contra ella, ¿no? De acuerdo, gracias, Felipe. Gracias. 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 Gracias.